¿Cómo podemos ayudar a la Tierra del calentamiento global? Ruego al espectador que se quede hasta el final del vídeo. Porque si el grueso de la población siguiera este simple consejo, no sólo no existiría el cambio climático por la acción del hombre, además desaparecería la plaga de enfermedades degenerativas, autoinmunes y de cáncer que nos asola. Para colmo es algo muy sencillo, cualquiera puede hacerlo y ¡ah! Es gratis. Uno de los serios problemas para su difusión y el aumento de la educación y conciencia de las masas. Es algo tan simple como esto. No se alimente con nada que venga envasado en plástico, lata, frasco o procesado por la industria alimentaria de cualquier modo. Consuma sólo productos en su forma natural. Comprados a productores locales con procedimientos naturales y sin intervención de la industria química para agricultura y ganadería. En la naturaleza nada viene en bric, nada tiene abre fácil, ni un estupendísimo color blanqueado por óxido de titanio. Se acabó la contaminación, la enfermedad, los altos precios de la energía. Adiós a todas estas lacras. Para siempre. Claro, claro que hay que pagar un precio y que su estilo de vida cambiará. Claro que es probable que tenga que desplazarse al campo y retornar a un estilo de vida tradicional, pero... ¿De verdad prefiere vivir hacinado en una megaciudad, respirando una porquería de aire, perdiendo la mitad de su vida en atascos a un ritmo frenético? ¿De verdad es mejor esta vida que una entre los valles, montañas y mares de la madre naturaleza? Y... ¿A cambio de qué? ¿Del último modelo de teléfono móvil? ¿De ver a un artista al que han encumbrado artificialmente para que marque la dirección de su vida por donde no es? ¿De asistir el séptimo día a un juego en el que los presentes en el terreno suman 23, mientras el poder establecido revienta su alma al resto de la semana? ¿De verdad nunca lo ha pensado antes? 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 Gracias por ver el video.